Amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Como verán, un video distinto porque lo comienzo caminando en una vía muerta. Estamos a 65 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y en este video les voy a mostrar una actividad que tienen que hacer cuando vengan a Buenos Aires. Sean de otras provincias, sean del mismo Buenos Aires o sean extranjeros porque esto también va dedicado a ustedes. Hay alrededor de la ciudad de Buenos Aires muchos pueblos gastronómicos que perdieron el estatus que tenían cuando el tren dejó de pasar. Como pasó en este sitio, estamos en Tomás Jofré. Que con el devenir de los años se convirtieron en pueblos gastronómicos. En verdaderos polos gastronómicos donde se sirve el mejor de los asados argentinos. Y de eso vamos a hablar en este video. Si venís a Buenos Aires tenés que comer asado. Y el mejor asado está acá. Bienvenidos a Tomás Jofré. Verán, arrancamos de esta manera. Como podrán estar observando, todo esto es entorno natural. Todo esto es campo y eso es lo que distingue a lugares como este. Si venís acá vas a pasar un día alejado de la ciudad. Un día tranquilo, allí podemos ver la antigua estación de tren que funcionó hasta que por aquí dejó de pasar justamente el sistema ferroviario ya por la década del 90. Y el letrero que nos dice dónde estamos. Esto es completamente original. Como les adelantaba, primera y casi única estación de tren que tuvo Tomás Jofré. El lugar en donde hoy se come un verdadero asado de campo. Que es lo que vamos a estar yendo. Si es que vienen, sepan que pueden ingresar a este sitio y van a encontrarse con objetos de aquel entonces. Por ejemplo este. Lo que resulta realmente interesantísimo de estos pueblos que cuando el tren dejó de pasar y su situación cambió. Es que comenzaron a auto percibirse y a generarse con el tiempo como pueblos gastronómicos. Y si no, miren el lema que vemos aquí. Descubrir los sabores y la tranquilidad del campo. Este es un pequeño mapa en donde se puede ver parte de Tomás Jofré. Nosotros estamos aquí. Todos estos son sitios en donde se puede ir a comer asado al tenedor libre que es la especialidad. Para que más o menos vayan viendo, descubriendo cómo es este pequeño pueblo. Que hoy alberga a nada más ni nada menos que dos mil personas como mucho. Esto es lo que se ve y esto es lo que es. Calles empedradas con pedritas como estamos observando aquí. Puestas obviamente para el turismo para que no sean calles de tierra. Y un montón de restaurantes como el que estamos viendo aquí. También tenedor libre. Muchos autos, autos por doquier, turismo por doquier. Gente que viene a comer, a disfrutar lo que nosotros vamos a estar disfrutando en breve. Y calles, senderos que terminan en el más estrepitoso campo. En el interior de los campos de la provincia de Buenos Aires. Realmente un paseo imperdible para realizar si está cerca de la ciudad. Hay muchos sitios locales que venden de todo. Salami quindero, pan casero, quesos, miel, longaniza, torta frita. Como estamos leyendo en los letreros. Y estos locales son, por ejemplo, los que justamente estamos viendo ahora en pantalla. Que están así, alejados. Pero en lo que es el centro de este sitio. En donde te atienden muy bien. Te venden productos muy ricos, muy buenos. Y realmente la atención es excelente. Seguramente estén escuchando el sonido. A nada. A tranquilidad. A pueblo que hay en este sitio. Y esa es una de las mayores cualidades. En este momento nos encontramos en la capilla del pueblo. Entre tantas esculturas y estatuas. Ubicadas en la pared. Con un vidrio muy grande del otro lado. Se encuentra justo frente a la plaza principal del pueblo. Plaza que durante los fines de semana. Es una feria en donde pueden encontrar absolutamente de todo. Hay también juegos para niños. Hay una cancha de fútbol en donde en este momento los adolescentes están jugando justamente a la pelota. Hay muchos perritos sueltos. Hay locales en donde te venden aromas. Hay artesanía. Hay todo lo que pueden llegar a encontrar. Y imaginarse una feria de pueblo. Lo van a encontrar aquí en la plaza de Tomás Jofré. Paso a contarles. Tomás Jofré se encuentra a una hora y cuarto en auto. Desde la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. ¿Es imposible llegar acá? Claro que no. Y si sos turista no es para nada imposible. Es más, es una de las cosas más fáciles que podés hacer. Porque alquilás un auto que te cuesta esto que te estoy dejando aquí por día. Con un día obviamente ya para ir y venir está perfecto. Y podés pasar un día de campo. Ahora bien, mientras cruzamos a ver cómo se cocinan esos corderitos a la leña. La pregunta que se les debe ocurrir es... ¿Cuánto cuesta venir a comer? La verdad es que no es para nada caro. Por persona en este momento, en el mes de abril 2023. Está 6 mil pesos por persona al sitio al que vamos a ir. Que incluye comida libre y limitada, asado libre y limitado. Y también merienda, claro. Con postre y con gaseosa, lo que tengas ganas. Les estoy dejando aquí abajo también el monto en dólares. Porque eso no es algo que suela variar. A diferencia de otros tantos sitios que hay aquí en Tomás Jofré. Donde nosotros vamos a estar yendo, que se llama El Gateado. Como les contaba, es un sitio ubicado en medio de un campo. Si no, por un poco menos de plata, podés ir a comer a uno de los tantos restaurantes que hay por la zona. Que también tienen la modalidad de parrilla libre. Pero no vas a estar tan alejado del barullo de la ciudad. Otra de las cuestiones que recomiendo cuando vengan a este sitio. Es perderse por una de las pocas calles en realidad que integran Tomás Jofré. Que están de esta manera, como les contaba, por el tema turístico. Pero si se empiezan a meter, comienzan a ser de tierra. Porque aquí te demuestran en pocas palabras y en pocas imágenes cómo vive la gente de campo. Básicamente es eso. Así se vive en el campo de la provincia de Buenos Aires. Así se vive en el campo de la República Argentina. Hay muchos espacios. Y esto es lo más cerca que van a poder estar de una experiencia similar. Como ustedes verán, hay sitios obviamente preparados para el turismo. Pero luego también casas que son habitadas por la gente que vive aquí. Unas 1500, 2000 personas que resisten al paso del tiempo en Tomás Jofré. Y este es el ambiente que se vive. Escuchen ustedes, no se oye absolutamente nada. Y ahora sí, mientras nos dirigimos al gateado, voy con una recomendación. Vengan los sábados preferentemente porque hay mucha menos gente y van a poder disfrutarlo mejor. Vengan por la mañana para no irse tan tarde por la tarde. Para no comerse el tránsito que regresa a eso de las 5 y media, 6, hacia la ciudad de Buenos Aires. Si pueden hacer eso, si pueden estar acá tipo 10 e irse a las 3 y media como tarde, les puedo asegurar que van a pasar un día excelente. En donde no se van a cruzar con tanta gente. Y el regreso a la City Portenia va a ser por de más agradable. Algo que me llamó la atención para bien de Tomás Jofré es que están en la movida del reciclaje. Verán, plástico, metal, cartón y papel y vidrio. Esto no pasa en todos lados, más allá de que en algunas partes del mundo esté bastante asentado. En ciertas regiones de Argentina y Latinoamérica esto todavía no ocurre. Así que voto para arriba para este lugar. Les muestro una escena típica de Tomás Jofré. Van a encontrar leña por doquier porque claro, con esto se hace el fuego para el asado. Que está comenzando a ser preparado allí. Miren la cantidad de leña que utilizan por día o mejor dicho por fin de semana. Para poder abastecer y cocinar toda la carne que se debe cocinar. Por acá voy a estar ingresando al lugar que les voy a estar mostrando hoy. A la estancia El Gateado, como bien reza su nombre. Día de campo, almuerzo, merienda en un entorno natural. Este es El Gateado. Aquí ya hay mesas con gente que está almorzando. Ahora les voy a estar mostrando dónde vamos a estar almorzando justamente nosotros. Como les adelanté, el terreno es muy amplio. Hay juegos para niños. Luego por la tarde, si quieren, aquí se pueden sentar con una mantita. Toman mate o lo que tengan ganas. Viven la experiencia al 100%. Es realmente grande. Son varias hectáreas. Hay cancha de volei. Hay hamacas. Hay también un pequeño molino. La bandera de Argentina flameando. Y aquí, en el momento en que estoy grabando esto, ya comienza a asomarse el otoño. Y bien se puede ver por las hojas de los árboles. Hay gran aforo. Digo, entra bastante gente. Pero como verán, está todo bien organizado para que nadie sienta molestia, digamos, por estar cerca de otras personas. Eso es lo copado que tiene este sitio. Que también cuenta con pileta en la época de verano. Miren ustedes, aquí vamos a estar pasando hoy nuestro día de campo. Y como día de campo, claro, bien incluye un gran asado. Acá estamos con ustedes en exclusiva lo que vamos a estar comiendo en un ratito. Miren lo que es esto. Miren lo que es este costillar. Estos costillares. Porque realmente hay un montón con la leña allí. Miren. Costillar, miren lo que es esto. Perdón, pero estoy como alucinando. Y aquí también tenemos... Bueno, todo esto es para comer, ¿eh? Y todo esto se puede repetir. Así que imagínense que hay carne y comida para todos y para todos los gustos. Ya estamos acá sentados. Como les dije, todo libre. Bebida libre. Yo me he pedido vino de la casa. Ahí lo estamos viendo. Te dan todo lo que quieran. O sea, no es que atiman nada. Hay gaseosas también. Y esta es la entrada. Empanadas fritas de carne. Queso, salame, pan. Y berenjenas también al escabeche. Así que con esto se arranca. Bueno, acaba de llegar. Miren. Lo primero antes de la carne. Por un lado, ensaladas. Tenés mixta. Tenés de zanahoria y huevo. Tenés de todo tipo. La cantidad que vos quieras. Y después, papas. Papas fritas. Obviamente son hechas por ellos. No es que las compren y demás. A ver, ¿puedo probar a ver cómo están? Sí, toma. Comete una papa. Comete una papa. Guarda con jara porque, obvio, esto es pet friendly. El aceite, o sea, están bien fritas. No están chupadas de aceite. Están muy bien hechas. Estamos esperando la carne para mostrarles qué tal. Y seguimos. Acaba de llegar la parrilla. Como ustedes verán, miren, incluye papitas. Hay zapallo. Aquí tenemos también vacío, chorizo. Ahora nos van a traer más chorizo. También pueden elegir cerdo. Nosotros no hemos elegido cerdo. Teniendo que es este costillar enorme. Que vamos a estar comiendo en breve. Así que, bueno, de esta manera comenzamos a arrancar y a terminar también nuestro almuerzo. A esta hora ya Hannah está desesperada por ir a jugar con uno de los tantos niños que ya están con las pelotas. Allá se basó la Hannah. Pero antes de que ya juegue, nosotros vamos a comer el postre. Este es el flan con dulce de leche y crema. Este es el flan de Agus con dulce de leche. A pesar de mi mamá, que es helado triple. Así que tienen todas estas opciones también para lo que es el postre. Amigos, miren, acá estamos con Janita. Ya son las 4 de la tarde. Todavía no hemos merendado. No tenemos las tortas fritas. Pero estamos en un entorno netamente natural. En este día de campo realmente excelente. Con ella en familia. Un lugar súper recomendable para que vengan. Esta es una gran experiencia. Gran experiencia para conocer un poco más cómo son las tradiciones. Cómo es el verdadero asado. Cómo es un día de campo. En el interior de Buenos Aires. Cosas más llamativas que esa. Les puedo asegurar que no hay. Así que no pierdan esta experiencia. De esta manera nosotros llegamos al final de este video. Aquí estamos con Janita. Que está viendo cómo los chicos juegan a la pelota. Y con este cielo realmente despampanante. Amigos, les pido que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y leen like a este video. Que de esa manera nos ayudan un montón. Nosotros nos volvemos ahora en la próxima. Les agradezco muchísimo el haber estado ahí. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.